Gracias por continuar con nosotros aquí en The Latinos y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos, conocido como Naleo, por sus siglas en inglés, prevé un número récord de latinos que lleguen al Congreso y 7,8 millones ejercerán su voto. Para ampliar este tema estamos en contacto vía Skype con Arturo Vargas, director ejecutivo de Naleo. Señor Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál será la influencia del voto latino en estas elecciones? Pues sabemos que en las elecciones de medio término, el voto latino puede ser clave en varios estados donde hay continuidad de vida, estos como Estados como Colorado, la vida, los por todo el país. También sabemos que en una elección histórica en que hay varios candidatos y candidatos latinos que se están postulando. Tenemos candidatos en 42 de los 50 estados postulándose para este año a nivel estatal. ¿En cuáles regiones el voto latino se ha incrementado de manera más notoria, señor Vargas? Pues el sur, parte del país, hemos visto un incremento significante de los estados latinos en estados como Carolina del Norte, Georgia, donde ha aumentado mucho la población. Y cuando los jóvenes están madurando, llegando a la edad de poder votar, están entrando al electorado. Y eso ha sucedido en otros estados del sur. Sin embargo, sabemos que casi la mitad del voto nacional de los latinos está limitado a los estados de California y Texas. Pero en otros estados está incrementando de manera que puede ser decisivo en unas contiendas muy reunidas a nivel estatal. Basados en los datos actuales, entonces, ¿cuál es la proyección que tiene Naleo acerca del voto latino para las presidenciales de 2016? Pues sabemos que en estas elecciones van a haber 7.8 millones en las elecciones de medio término. Va a ser una dinámica muy diferente para 2016. En 2012, en las últimas elecciones presidenciales, votaron más de 11 millones de latinos. Entonces, ya proyectando un incremento, se me hace que llegaremos a unos 13, 14 millones de votantes latinos en el 2016. Lo más importante hoy día son las elecciones de mañana. Ahora, en las proyecciones que ustedes tienen, la influencia del voto latino está creciendo, ¿cierto? Eso es. En varios estados donde hay contiendas muy reunidas, un electorado, aunque sea del 5% del electorado nacional, podrá hacer la diferencia. Bien, muchísimas gracias, señor Arturo Vargas. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Y mañana probablemente conversemos de nuevo para analizar los resultados del proceso electoral. Muy bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Fue Arturo Vargas, el director de Naleo, que ha estado con nosotros para hablarnos del tema electoral. Nos vamos a ir nosotros a una pausa muy breve, pero regresamos de inmediato con algo muy interesante para ustedes. No se muevan de nuestra sintonía, que enseguida viene un tema muy importante para nuestra comunidad.